Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas. En este vídeo voy a hablaros de la frenada de vuestra moto de trial, tanto el freno delantero como el freno trasero. Veremos cómo cambiar el líquido de frenos y qué mejoras podemos hacer para tener una frenada brutal en vuestra moto de trial. Yo soy un fanático, pero un fanático del freno delantero. Sin un freno delantero no sé hacer trial porque me gusta mucho mover de atrás, que clave bien de adelante, en las bajadas, que tenga un freno seguro y potente. Así que os voy a dar algunos consejos que he ido probando y a lo largo de estos años he ido investigando también tipos de disco de frenos, de pastillas, de bombas. Así que espero que os guste y que pueda resultaros interesante para mejorar vuestra frenada. ¡Vamos a ello! En este vídeo voy a enseñaros a cambiar el disco trasero, que vamos a sustituirlo por un disco FIM. El disco delantero, que vamos a sustituirlo por un disco también GALFER, de más calidad que el que tiene de serie. Y también vamos a cambiar y sustituir las pastillas de freno. Os quiero enseñar también los dos tipos de pastillas de freno que voy a montar. A la Vertigo montaremos las GALFER rojas y a la TRS Gol montaremos las GALFER doradas sinterizadas. Hay una gran diferencia entre unas y otras. Las sinterizadas son un poco más caras, tienen más capacidad de frenado y su duración no varía sustancialmente con respecto a las rojas, llegando a tener una vida más o menos similar. Yo monto las doradas para carreras y las rojas para entrenamientos. La verdad es que la capacidad de frenado con las sinterizadas es superior a las partillas convencionales rojas, aunque las dos son muy buenas pastillas. Os voy a enseñar una imagen con los componentes. Las sinterizadas están compuestas por materiales de polvo que son tratados a altas temperaturas gracias a la electricidad y por esto mejoran la aleación que tienen, ganando resistencia y fuerza y dañan menos el disco. Las sinterizadas que las GALFER rojas. Ahora quiero daros mi opinión sobre los tipos de bomba y pinzas de freno que montan las motos actuales. Quiero mostraros en primer lugar una bomba de freno Grimeca que montan las vetas desde hace muchos años hasta en la actualidad, que funciona muy bien, con la pinza de freno de esta moto. Ahora vemos un conjunto de Brack Tech de pinza y bomba que montan el 90% de las motos actuales, pero no me acaba de gustar mucho. Bueno, quería hablaros también de otra opción, sería una bomba Nissin y una pinza AJP que llevan las vetas. Es una combinación que algunos pilotos del mundial pues llevan utilizando ya mucho tiempo, sobre todo la pinza que veíamos en las vetas, AJP la montan Tony Bowe y Gabriel Marcelli. Es una pinza antigua pero el resultado y funcionamiento es increíble. Aunque si bien es cierto, ellos montan una bomba de freno Brembo. La bomba de freno Nissin da más caudal, da más potencia de frenada, pero es una bomba muy on-off, no es nada progresiva. Sí que es cierto que es muy interesante si realizáis trial indoor, trial más de roca donde hay que clavar y mover, la verdad es que la Nissin va brutal. Pero también es cierto que me cansa más el antebrazo, al ser on-off no hay mucha progresividad, no puedo coger el freno poco a poco ya que la clava radical en el suelo. Así que esta es una opción más que quería que conocierais. Bueno, ahora voy a hablaros de la bomba de freno Bractec de serie que trae la TRS Gold y de la pinza, como veis, el monoblock en CNC, un acabado precioso y también un funcionamiento espectacular. Sí que hay diferencia con respecto a la pinza que monta la TRS RR u otras motos del mercado y también hay una diferencia de acabados con respecto a la que hemos visto anteriormente y que monta la beta. La verdad es que me gusta este kit muchísimo porque hay progresividad y también potencia de frenado. Además también me cansa mucho menos el antebrazo a la hora de realizar frenadas con respecto a la bomba de freno Nissin que habíamos visto anteriormente. Así que bajo mi punto de vista este kit de serie de la TRS Gold para mí es de los mejores si no el mejor. Bueno, continuamos con el vídeo de mejorar la frenada de vuestra moto de trial. En esta ocasión vamos a montar un kit que está disponible en Non-Stop para mejorar la frenada. Gracias a Non-Stop por colaborar conmigo y darme la oportunidad de acercaros sus productos y de probarlos en las motos. En este caso voy a montar un disco trasero fin ya que en la moto actual que tenemos hoy aquí no trae este disco y me parece muy importante ya que puede evitarnos problemas indeseados desagradables. Además mejoraremos la frenada trasera de esta moto. En la parte delantera también vamos a montar un disco Galfer de máxima calidad que nos ha mandado Non-Stop y vamos a sustituirlo por el que tiene actualmente que ya está un poco desgastado aparte de que no me gusta en exceso este disco. Y también pondremos pastillas de freno de color rojo Galfer. A continuación os voy a mostrar lo que podría pasar si metemos el dedo en el disco. Cojo una zanahoria y vemos cómo lo corta como si fuera un cuchillo. Por tanto bajo mi punto de vista es muy importante que tengáis los discos homologados para evitar este tipo de lesiones. Al igual que la corona también debe estar cerrada. Vamos a comenzar por montar el disco de freno trasero y las pastillas Galfer de color rojo. Vamos a proceder a quitar el disco de freno. Para eso utilizo una llave de carraca que sea de calidad para no abocardar los tornillos y que no se nos escurra y nos pueda cortar. Utilizo siempre guantes porque el filo es cortante y voy aflojando. Bueno ya tengo quitados los cuatro tornillos y voy a enseñaros la diferencia entre el disco fin el homologado que vamos a montar y que tenéis en super oferta en non-stop con respecto al disco que tenía montada la moto. Como veis la superficie es mucho más cerrada en el homologado. También tiene agujeros para ventilar más. El freno trasero pues tiende mucho a calentarse y con este disco pues se va a disipar mejor el calor. Aparte que también tiene pues más superficie de frenada. Vamos a montarlo. Ahora voy a utilizar un pegamento de color azul para apuntar los tornillos. Hecho un pelín y lo apunto con la mano y así con el resto de tornillos. Utilizo la dinamométrica para fijar los tornillos. Ya previamente he hecho un preapriete y ahora con la dinamométrica a 25 newtons los voy apretando. Utilizo los guantes para protegernos si se nos escapa la llave. Aprieto fuerte, dejo caer el peso en la llave y ahí ya ha hecho la dinamométrica. Ahora rápidamente os voy a enseñar a quitar y a montar las pastillas ya que ya había montado yo las pastillas nuevas en la vértigo pero me parece interesante que sepáis cómo se hace. Quitamos el pasador y van a caer las pastillas. Es un proceso muy sencillo. Movemos un poco la pinza y ahí caen las dos pastillas. Ahí vemos las dos pastillas Galfer que también tenéis en oferta en non-stop y a continuación pues vamos a aprovechar para limpiar la pinza y volver a montarlas. Voy a darle con un poquito de limpia frenos. En este caso utilizo el contact cleaner de SEAL para eliminar la suciedad. Os recomiendo no utilizar el limpia frenos nunca con las pastillas puestas ni con el disco porque por mi experiencia luego frena muchísimo peor. Una vez limpio vamos a volver a colocar la pastilla. La dejamos caer. Ahí las veis. Y ahora metemos el pasador. Nos aseguramos de que salga por este lado. Y ahí ya están colocadas. Bueno he vuelto a montar la rueda. Veis ya está montado el disco homologado y ya no hay posibilidad de cortar la zanahoria ni pillarnos con el dedo. Es importante bajo mi punto de vista que tengáis montado este disco en todos los sentidos. Ahora vamos al tren delantero para purgar la bomba y aprovechar para explicaros cómo podéis cambiar el líquido de frenos que debéis hacerlo de vez en cuando. Lo primero que he hecho es girar el manillar y dejar la bomba de freno delantero en una posición lo más horizontal posible como podéis ver para a continuación abrirla. Si la bajamos pues no estaría horizontalmente y podríamos derramar el líquido de frenos. Vamos a utilizar un destornillador con la cabeza de estrella un poco plana para que se introduzca correctamente y podamos quitar los tornillos con facilidad. Los soltamos los dos. A continuación voy a proteger un poco la zona para evitar posibles derrames. Con cuidado saco los dos tornillos, los dejo aquí en el imán y ahora voy a sacar la tapa con mucho cuidado y la voy a dejar en la bandeja. Fijaros el color del líquido de frenos que está muy oscuro, es conveniente cambiarlo. Como veis he preparado un bote de cristal con un agujero dentro para meter a continuación en un macarrón y ponerlo en la pinza de freno. He protegido la zona con papel, vamos a utilizar una llave del 7 para ponerla en el pulgador. Y vamos a comenzar el proceso. Primer paso, pulso arriba con el dedo pulgar. Cuando está fuerte, abro en la parte de abajo. Abro, la bomba hace su función, la maneta en la parte de arriba se hunde hasta el manillar. Aquí abajo tengo abierto, ha salido líquido. Ahora cierro sin soltar arriba y ahora cuando he cerrado abajo suelto arriba. Volvemos a repetir. Pulso con suavidad arriba. Cuando está fuerte, abro abajo. La maneta se va hacia el puño. Cuando llega el puño, cierro abajo y suelto arriba. Hay que hacerlo muy suave para que no salga disparado el líquido hacia arriba y nos manche. Pulso de nuevo, abro abajo, cierro y suelto arriba. Repetimos este proceso hasta que salga el líquido y, por supuesto, hay que ir reponiendo en la parte superior. Voy a utilizar líquido de frenos DOT 4 de SEAL, que podéis encontrar en Honestos Bike, para ir rellenando la bomba. Utilizo una jeringuilla. Voy rellenando poquito a poco la bomba para no quedarnos sin líquido. La coloco en su sitio, me voy a la bomba de arriba, presiono, cuando está dura, abro y veis como sale el líquido. Cierro de nuevo y suelto arriba. Ahora vamos a proceder a quitar el macarrón. Voy a bombear un poquito para que vaya saliendo todo el líquido. Preparo un papelito y rápidamente lo saco. Limpio la zona. Me aseguro de que está bien apretado. Saco el papel y ahora pongo el protector para que no entre suciedad. Ahora revisamos que tenga el nivel correcto. Con cuidado. Y ponemos la tapita. Lo apretamos bien para que no se salga el líquido. Sin pasarnos porque es de plástico. Pero tiene que estar bien apretadito. Quitamos el papel. Limpiamos cualquier suciedad que haya quedado. Y vamos a ver qué tal tacto tiene. Perfecto. Ya está cambiado el líquido. Os aconsejo ahora lavar bien la moto para eliminar cualquier resto de líquido de frenos del manillar o de la pinza. Ahora vamos a proceder al montaje del disco y pastillas de freno delantero. Sustituyendo el disco que tenía esta moto por uno Galfer en oferta en non-stock con más superficie de frenado. Una superficie totalmente plana y más uniforme. Y bajo mi punto de vista mucho mejor que el disco que tenía montado. Fijaros en la pastilla como tiene un desgaste con los surcos del disco provocando una frenada bajo mi punto de vista no totalmente uniforme ya que la pastilla no apoya totalmente en el disco. Voy a desmontar el disco como hacíamos anteriormente. Si os fijáis, el disco delantero al ser flotante lleva unos casquillos. Estos casquillos conviene, si están gastados, cambiarlos. Aquí vemos la diferencia de un disco y de otro. El proceso de montaje es similar al disco trasero, pero en esta ocasión tenemos que poner los casquillos. Y posteriormente pondríamos pegamento a los tornillos y daríamos el par de apriete de 25 N. Ya tenemos el disco de freno y purgada la bomba, ahora solamente tendríamos que cambiar las pastillas. Os voy a poner un ejemplo de cómo hacerlo en la TRS para que veáis también otro modelo. Mirad, vamos a cambiar a continuación las pastillas de freno a la pinza monoblock de la TRS. En este caso lleva aquí dos pasadores que los vamos a sacar. Más o menos todas las pinzas son iguales. Voy a sacar los dos pasadores. Primero saco uno, ahí lo veis. Lo dejo en el imán para no perderlo. Y ahora saco el otro. Es importante que utilicéis imanes para no perder estas piezas tan pequeñas. Y a continuación esta pinza lleva un pasador. Hay que pulsar aquí fuerte y ya va saliendo el pasador. Y caerán las pastillas. Ahí lo vemos. Ahí vemos el pasador y las ranuras donde entran los buloncitos que hemos sacado. Ahora lleva aquí un alambrito. Este alambre a veces no lo traen algunas pinzas. Tampoco es obligatorio. Y ahora simplemente dejaríamos caer las pastillas. Aquí las tenemos. Ahí vemos el desgaste de las mismas. Ya están pues para cambiar. Vamos a aprovechar las pastillas que nos han enviado los chicos de Non-Stop para ponerlas sinterizadas y ver qué tal cambia la frenada. Aquí tenemos las rojas. Como veis voy a limpiar un poquito los pistones. Con un limpiador de frenos. Para quitar todo el oxido. Fijaros la suciedad que ha caído de la pinza. Ahora voy a coger un papel y voy a soplarlas. Una vez que lo hemos soplado meto una esponjita que me he hecho con un radio. La he atado ahí para quitar y eliminar todo lo sido posible de los pistones. Y vemos ahí como va quedando mucho mejor. Ahora vamos a montar las galfers sinterizadas. Que nos han enviado de Non-Stop y que las tenéis en oferta. Fijaros la textura del ferodo. Vamos a colocar las dos pastillas. Las introducimos hacia arriba. A continuación vamos a poner el alambrito y pasamos el bulón. Fijaros ya ha pasado el primer tramo y ahora el segundo. Ahora vamos a poner el pasador con los alicates. Comprobamos con el dedo que ha quedado bien metido. Y vamos a por el segundo. Ya estaría. Comprobamos de nuevo con los alicates que ha quedado bien. A continuación voy a limpiar el disco de freno. Que tiene algo de suciedad. Para que no nos estorbe la pinza. La he cogido con un poquito de cinta americana. Ahí lo veis. ¿Vale? No voy a utilizar limpiadores de freno porque no me gustan. Y luego la moto frena peor. Sobre todo si coge el líquido de frenos las pastillas. Al final, bajo mi experiencia, pierde frenada. Voy a utilizar agua con jabón, con Firey, un producto similar y un estropajo limpio. ¿Vale? Para limpiarlo. Podéis utilizar la base más rugosa. No pasa nada si se araña un poco. De hecho, algunos pilotos del mundial llevan los discos arañados para que frene mejor. Así sacamos mejor la suciedad. Lo enjabonamos bien por delante y por detrás. Si utilizáis agua caliente, saldrá mucho mejor la suciedad. Ahora con un papel totalmente limpio, vamos a secarlo. Lo secamos bien. Y ahora con el compresor lo vamos a soplar. Una vez ya limpio todo, pues solamente me queda montar la pinza. Os recomiendo que limpiéis los discos de freno habitualmente. Sobre todo si tenéis una carrera importante. Bien, ahora pues hago un pequeño test de frenada aquí en la rampa del garaje para ver que todo está correcto. Un dato importante es que tenéis que regular también la maneta de freno. Ya que si habéis cambiado el disco o las pastillas, el tacto va a variar. Seguramente tengáis que destensarlo un poco. Quería mencionaros otro detalle más en cuanto a la maneta de freno. Si os fijáis, tengo un tornillo con muelle de aproximación rápida. Con la mano lo vamos aproximando, dando más o menos frenada. Ya que con el calor a veces el líquido se calienta, la pinza también y tenemos que aflojar un poquito este tornillo. Y de esta manera se hace mucho más fácil. En la maneta de embrague no lo llevo porque me gusta el método tradicional. Por último, para terminar el vídeo, quería comentaros que en non-stop también podéis encontrar palancas de freno con más superficie de apoyo. Que os van a mejorar también la frenada del tren trasero. Sobre todo si tenéis un pie pequeño como el mío. De esta manera encontramos mucho más fácil la palanca. Hasta aquí el vídeo de mejora la frenada de tu moto de trial. Espero que os guste. Un saludo, arenitas. No olvidéis suscribiros y seguirme en Instagram, arenitas trial y Facebook, arenitas trial.